Paola Cabezas ha planteado una firme argumentación sobre la necesidad de censurar a Mónica Palencia, destacando que su gestión no ha estado a la altura de las promesas y compromisos realizados al asumir su cargo. Según Cabezas, Palencia ha fallado en implementar políticas efectivas que aborden los problemas más urgentes del país, lo que ha generado desconfianza y descontento en la ciudadanía. La legisladora enfatiza que la falta de resultados tangibles y la incapacidad de cumplir con las afirmaciones realizadas durante su gestión han erosionado la credibilidad desde Palencia, afectando la confianza en las instituciones y el bienestar de la población. Vamos a mirar. Llegar hasta este momento procesal ha sido complicado, pero no imposible. A pesar de todas las trabas y los golpes que se han venido dando a este proceso, teniendo un fin y ese ha sido obstruir este proceso de control político. Quiero reafirmar mi postura inicial de que esta solicitud de juicio político es un proceso respaldado por varias bancadas que lo convierte más que en una postura personal, en una postura institucional. No es el juicio político por decisión personal de Paola ni de la revolución ciudadana, dicho sea de paso. Menos aún que tengo un afán persecutor, como de manera aventurada se ha dicho. Más bien, si aquí hay un perseguido o una perseguida, esa soy yo. No hay casualidades. Justamente iniciamos el proceso de juicio político contra la ministra y empezó el Tribunal Contencioso Electoral ahora abrir una denuncia por un supuesto delito de anticipar elecciones. No me voy a distraer en eso, porque eso es lo que gusta. Yo no me voy a victimizar. Más bien, este juicio político que busca transparentar y evidenciar las responsabilidades políticas que correspondan ante tanta inoperancia gubernamental en temas de seguridad. En este juicio político ciudadano, y como lo ha establecido la Corte Constitucional, constituye la máxima expresión del control político por parte del legislativo. Que quede claro. Colegas, hace pocos días se dio un ataque armado en la vía Daule que dejó dos muertos y un herido, a plena luz del día, en medio de cientos de personas y vehículos transitando. También hace pocos días, el cadáver de un hombre fue colgado en la plaza central de Cayamre y dos cadáveres fueron incinerados en Durban. Cosa de todos los días. ¿Nos alarmamos? En realidad, cada vez menos. Incluso, ni siquiera el gobierno y sus instituciones han dicho nada. Al parecer, abstraídos por los demás problemas que tenemos gracias a la incapacidad. Han llegado a naturalizar de manera irresponsable los hechos de violencia. Sin embargo, que naturalicen no constituye incumplimiento de funciones, pero que oculten las cifras, que maquillen datos, que manipulen la información oficial, que no ejecuten los presupuestos, que no implementen medidas de política pública de seguridad y criminalidad. Eso sí implica incumplimientos que nos cuestan vidas cada día. Estamos perdiendo la capacidad de asombro colectivo frente a la inseguridad y la violencia. Como ya manifesté, estamos normalizando las masacres, los atentados, las balaceras y los sicariatos. Y la razón principal es porque se han vuelto cotidianos y parte del paisaje. ¿Y por qué se han vuelto cotidianos? En gran medida por la ineficiencia de la institución que ha permitido que esto ocurra. Me refiero al Ministerio del Interior. Mientras más se normaliza la violencia, menos acción del gobierno existe. Y es momento que alguien dé la cara y que asuma. Por eso estamos aquí, porque es nuestra responsabilidad darle a este país una respuesta frente a la violencia y la inseguridad, cuyo control está en manos de la ministra Mónica Palencia, a quien demostraré con la Constitución en la mano y con mi ley, nuestra ley, la de los asambleístas, la ley orgánica de la función legislativa, de manera documentada la consecuencia de su capacidad y resultado de ello el incumplimiento de sus funciones y de la normativa que la obliga jurídicamente a proteger y garantizar la seguridad ciudadana. Es que ni siquiera hay que hacer un esfuerzo meticuloso, muy elaborado para determinar las falencias de la señora Palencia. Todos los días, en todos los noticieros y en todas las redes sociales, los casos de inseguridad y violencia están a la orden del día y se han tomado las calles. No es una percepción, es una realidad palpable, como la misma inexistencia del plan Fénix. Sumando a ello, los problemas en la Policía Nacional, que como lo son la falta de dotación y nuevas formas de actuar frente al crimen organizado, contradicen el discurso del gobierno y del Ministerio del Interior y tornan más grave esta situación. Además, señora presidenta, señores comisionados y pueblo ecuatoriano. ¿Por qué la policía no ha acompañado a la ministra Palencia en esta sustentación de juicio político? Yo creo que hubiera sido una muy buena fotografía que el alto mando policial la acompañe, porque dicho sea de paso, toda la información que he requerido como interpelante de este juicio político por parte de la Policía Nacional no ha sido entregada. Pero creo que no es un dato menos importante. Creo que todo comunica y el hecho que ninguna persona de la Policía Nacional haya asistido, por lo menos, para defender a la ministra en sus acciones, dice mucho. Al gobierno del presidente Novoa, esta asamblea le ha aprobado todas las leyes para fortalecer el sistema de seguridad, exceptuando la ley que subió los tres puntitos del IVA. Esa entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Me refiero a la Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. Norma que recauda millones de dólares por el alza del IVA. Impuesto recesivo que lo pagamos todos los ecuatorianos. Que lo pagan los empresarios por la llamada contribución temporal de seguridad y que también lo paga la banca a través de la contribución temporal sobre utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito del país. En este juicio político demostraré que a pesar de haber recaudado millones de dólares y que han sido asignados al Ministerio del Interior para cumplir con el objeto de la ley, existe una ineficiencia de gestión para la ejecución por falta de conocimiento y planificación por parte de la ministra Palencia. En este juicio también evidenciaremos la inexistencia de un plan integral de seguridad y de las nulas acciones de conformación de todos los comités de seguridad provincial. De la incapacidad para articular con los GACs de todos los niveles. Y que dicho sea de paso, a raíz de la presentación de este juicio político, armaron unas pocas reuniones rapidito con las prefecturas para disimular el cumplimiento. Aquí demostraremos que las cifras de muertes violentas que pregona la ministra como ahorro de muertes que de satinada declaración, por cierto, esas cifras son mentirosas y falsas y que no se comparecen con la realidad que vivimos en el Ecuador. En el caso de Durán, abandonaron a su alcalde e hicieron una entrada magistral por el puente de la unidad nacional sin resultados sostenidos. Puro contenido para TikTok. Durán sigue siendo catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo. Demostraremos la incapacidad de liderar con la Policía Nacional una intervención que evitará que evitará que el colgado de la plaza de Cayambe y como olvidarnos el abandono y desprotección estatal a la directora de la cárcel más peligrosa del Ecuador. Sí, me refiero a la joven mujer que dejó menores de edad en la orfandad. Ahora, ministra, cuando se es defensor de los derechos humanos, no hay selectividad. Todas las vidas importan. Se defienden los derechos humanos de todas las personas. A ella la dejaron a la merced de la violencia de los grupos de delincuencia organizada. A ella la asesinaron. Su familia pide justicia y es lo que corresponde. Pero jamás, como ecuatorianos, olvidaremos a la ministra del Interior, que en su cargo, prefirió no garantizarle esa seguridad. Es que seguramente para la señora Valencia algunas vidas hay que ahorrarlas y otras no. Colegas, demostraremos con cifras y datos que la ministra no ha podido cumplirle ni siquiera a su presidente los decretos que declararon el conflicto interno a los grupos de delincuencia organizada sobre el desarme y desarticulación de los mismos. Veremos cómo el propio comandante general de la policía dice que no han desarticulado a las bandas, también de su inoperancia en la recaptura de PPLs fugados de las cárceles del país de lo que va de el 2024. ¿Saben qué están haciendo los PPLs fugados? Están en la calle, están delinquiendo, asesinando, extorsionando y no son recapturados porque la ministra encargada de fortalecer los sistemas de inteligencia y contraintreligencia de nuestra gloriosa Policía Nacional no hace su trabajo. Nuestros policías también son víctimas de una ministra que no tiene capacidad de esperar a este cargo. Cada día se muere un policía en el ejercicio de sus funciones por falta de dotación, de entrenamiento. Es porque alguien no le dio la gana de darle los insumos necesarios para que realice su trabajo. Pese a todo, incluso pese a los argumentos de quienes defienden la gestión de la ministra, hoy las mencionadas atribuciones institucionales de la primera función del Estado deben prevalecer. Porque somos un Estado de derecha y nuestra tarea también es ejercer el control político a las autoridades contenidas en el artículo 131 de la Constitución de la República. Y no le tenemos miedo a su alto grado de intimidación y victimización después del deplorable acto que se realizó el día lunes en la comisión. Bueno, ministra, nadie le tiene miedo. Yo estoy aquí en la Asamblea Nacional, en la Casa de la Democracia, pero también, como lo dije en la sesión de ayer, me compadezco con la presidenta de la comisión que tiene como, obviamente, presidenta de la misma, garantizar que no se entorpezcan los procesos y que se pueda continuar con los mismos. Nos hubiera gustado también que este proceso sea presencial, para mirarnos a la cara. Pero también soy consecuente y sorora con la presidenta de la comisión luego de todos los mochornosos actos que ha vivido esta comisión. La desesperada, señora ministra, no soy yo. Yo estoy aquí. No me he ido. No me escondo. Aquí estoy. Los ecuatorianos nos merecemos mejores ministros. Pues bien, que sea la opinión pública la que hable, la información emitida por los mismos medios de comunicación en cuya línea editorial el tema de los asesinatos e inseguridad se lleva a una franja muy nutrida. Tanto es la inoperancia que le están dando harto material a la crónica roja que no puede ser opacada ni disimulada pese a la influencia del poder. Para finalizar, señores miembros de la comisión, la interpelada ha tratado a través de sandos escritos confundir y deslegitimar las funciones claritas que tiene la comisión de fiscalización. Además, Cabeza subraya que la censura no solo es una respuesta a la ineficiencia de Palencia, sino también una medida necesaria para garantizar la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. A través de su intervención, Cabeza busca enfatizar la importancia de que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades y se alineen con los intereses de la ciudadanía. La propuesta de censura a Mónica Palencia se enmarca dentro de un contexto más amplio en el que se exige a los líderes políticos un compromiso real con el desarrollo y la transparencia en la gestión pública. ¿Otra vez hacia dónde caminamos con esto? A que la señora Palencia no va a ser censurada. Ya tienen los votos. Háganme el favor. Es más, hay algunos que ya agacharon la cabeza. Terrible. Suscríbanse al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador Para la gente que quiere Información de verdad Noticias al momento, todo lo que quieres Directo a tus ojos, siempre sin rodeos Hechos Ecuador Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya